ya buenos días qué puntualidad, muchas gracias a toda la gente presente por su interés hoy día ay, la cara dice mis compañeritas con margua ay, qué lindas muy bien así me gusta, así me gusta bueno, muchas gracias por su puntualidad en este día último día de encuentro estábamos comentando con la chiquilla ahí que este año es un poco una incertidumbre, cuánta gente va a ver y cómo es, porque como ya no estamos en modo pandémico este encuentro partió en ese contexto, entonces ahora toda la gente que entra, porque de verdad se hace el tiempo, le interesa, así que muchas muchas gracias por eso, igual les recuerdo que esto que ha grabado siempre en mi canal de YouTube están todos los encuentros teóricos previos ahí registrados, así que pueden ver antes había 20 ponencias, 21 así que ya va a haber más de 50 ponencias ahora, que pueden ver bueno, y hoy día bien tempranito es el turno de este dúo, el único dúo de este encuentro la Oli y la Mati vamos a ser coloquiales, pero vamos a hacer una presentación más fuerte, ya para que las conozcan, para que sepan de qué van a hablar, bueno Oliveira y Matilde levanta la mano Oliveira 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 son bailarinas e investigadoras de las danzas del vientre juntas conforman La Busquilla me encanta el nombre tengo que decir y me encanta que sea una icónica griega un colectivo que hace el 2020 desde la curiosidad y la necesidad de comprender el viaje en el tiempo y en el espacio que ha hecho la danza del vientre en Chile a partir de la práctica de esta danza dejan despertar preguntas para poder seguir bailando moviéndose por el territorio santiaguino para entrevistar investigar y reflexionar en árabe el iya le da el gentilicio a las palabras la Busquilla viene entonces del cuerpo territorio que busca y se pregunta qué bonito muy bien bueno chiquilla un gusto que estén aquí muchas gracias por haber accedido al tiro con motivación este año la gente que está exponiendo está muy comprometida muy motivada muy buena onda muy atenta así que gracias también por eso bueno y las dejo aquí en el escenario virtual para su ponencia recuerden que yo soy la administradora así que no se preocupen yo voy aceptando a la gente y eso ustedes solo preocupense de su ponencia ¿sí? bueno súper súper ya bacán muchas gracias Pau por tu presentación y por tu invitación vamos a comenzar les vamos a compartir nuestra pantalla para comenzar a explicarles de qué se trata todo esto compartir y aquí vista previa vamos a sacar esto ¡ay no puedo! acá visualización completa ya bueno nuestra intención es investigar la danza del vientre en Chile pero nuestra investigación está en proceso estamos desde el 2020 investigando pero Chile es muy largo y Santiago también es muy grande así que la ponencia de hoy es danza del vientre en Santiago precisamente más precisamente y las experiencias de difusión de la danza del vientre en espacios populares acotándolo más ¿querés agregar algo a esto? no ya bueno aquí tenemos algunas imágenes que nos compartieron nuestros entrevistados y nos vamos a la siguiente diapositiva ¿se puede o no se puede? con flecha sí se puede ya ¿por qué investigar la danza del vientre en Santiago? bueno parte de nuestro oficio como investigadoras tiene que ver con entender que las danzas del vientre han sido danzas que se han desarrollado en espacios súper íntimos en espacios entre mujeres en escuelas cerradas ¿cierto? y justamente creemos que la investigación lo que puede hacer es posicionar esta danza hacia lo público para visibilizar el aporte que que han tenido un montón de mujeres y de personas en esta danza por eso también creemos que es importante investigar para nuestro quehacer como bailarinas la investigación puede ser un oficio que adquirir como bailarinas para poder ir fortaleciendo las reflexiones sobre nuestra danza la historia de nuestra danza conocer de dónde venimos para pensar también hacia dónde vamos así es así también es reconocer la potencia que tiene la danza del vientre y cómo se van generando culturas corporalidades principalmente eso a partir de la práctica de la danza del vientre y así también es investigar la danza del vientre en nuestro territorio nos invita también a a reconocer que que aquí hay una que hay una cultura de danza del vientre y así como puede venir mucha información de afuera muchas historias mucho material teórico y también práctico de afuera ya sea de Estados Unidos de Egipto y del globo completo aquí en Chile y en Santiago existe una danza del vientre existen experiencias de danza del vientre y levantar esas experiencias para nosotras es súper importante también como un ejercicio de colonizarnos como bailarinas y de colonizarnos también como población latinoamericana chilena santiaguina claro entendiendo que hay también ahí un encuentro cultural entre culturas muy diversas entre la cultura santiaguina entre la cultura de Medio Oriente de Egipto y que en esos cruces culturales también es desde donde se forjan las danzas que bailamos desde nuestras corporalidades territorializadas sí en esa misma línea les compartimos aquí cómo investigamos bueno nuestra investigación la caracterizamos como intuitiva creativa porque además de estar entrevistando y encontrándonos con la información que nos comparten nuestros entrevistados y también las cosas lo que hemos leído nos hemos dejado llevar mucho por la intuición y por la creación atrevernos a crear conceptos atrevernos a enlazar ideas sin temor a lo que puede decir la academia o sin temor a lo que a lo que es la verdad y lo que es lo que puede ser falso sino que ya atrevámonos a crear investigar y así también desde la intuición es como nace la investigación porque hace un tiempo yo me puse a hacer clases de danza del vientre hartas y me empezaron a llegar chicas que me decían yo les pedía que trajeran caderines y de partida muchas casi todas sabían lo que eran los caderines y llegaban con sus caderines y me decían no este caderín me lo prestó mi tía de cuando bailaba danza del vientre hace mucho tiempo no sé dónde y no y este era de mi abuela de mi mamá este lo tenía guardado mi mamá hace mucho tiempo en el clóset por fin lo saqué estaba llenándose de polvo y yo dije bueno esta chica están llegando tienen sus caderines y tienen sus caderines heredados entonces quiere decir que su familia sus mamás sus ascendencias estuvieron bailando sus ascendencias cercanas pero igual estuvieron bailando danza del vientre eso quiere decir que la danza del vientre está más más difundida más masificada de lo que pensamos y entonces dije esto hay que investigarlo porque ¿con quién tomó clase esa mamá? ¿con quién tomó clase de esa tía? ¿queremos saberlo? ¿qué música escuchaban? ¿bailaban en círculo? ¿bailaban con espejo? todas esas cosas comienzan a ser hacer preguntas que nos hacemos que nacen desde esta desde este comentario y esa intuición también y ese deseo también de crear de crear de crear conversaciones crear algo que se materialice que no quede como así tomó clase y listo sino que crear algo que en este caso vendría siendo esto lo que estamos compartiéndole sí bueno también creemos que hay muchas maneras de investigar y hay una rama de la investigación que tiende a ser muy academicista que se posiciona desde la academia ¿verdad? con ciertos parámetros de cómo se tiene que investigar de qué es una investigación científica y nosotras la verdad es que no nos posicionamos desde la ciencia propiamente tal sino justamente desde estas otras lógicas más creativas vinculando el quehacer también con nuestro quehacer como bailarinas para sacar un poco la investigación de este espacio tan enclaustrado que es muchas veces la academia que rigidiza no sé si existe esa palabra hace más rígidos los límites de qué es lo que se puede investigar y qué es lo que se puede decir nosotras creemos que hay mucho que decir y que en ese sentido podemos ser flexibles con las metodologías que utilizamos con las aproximaciones que vamos tomando y por eso también le damos un lugar tan importante a las intuiciones iniciales y dentro de eso entonces es que nos planteamos bueno en verdad nos planteamos muchas hipótesis pero para esta presentación vamos a presentar solo dos una primera hipótesis tiene que ver con que creemos que la danza del vientre es una danza practicada popularmente en Santiago y ha sido difundida por personas entre sus familias amistades y comunidades y en segundo lugar creemos que la popularización de la danza del vientre ha estado vinculada con las luchas feministas de nuestro territorio esto vinculado también a esta voluntad de descolonizarnos y de pensar las luchas feministas no solamente como la lucha en la calle sino también como el encuentro entre mujeres y disidencias en espacios íntimos sororos etcétera claro la posibilidad de conversar las experiencias y problemáticas entre las personas que se encuentran en ese espacio bueno estas hipótesis igual se van a ir explicando con el desarrollo de la presentación pero es súper importante que ustedes vayan ya desde ya creando sus preguntas para que podamos tener una una conversación luego siguiente ah ahí está entonces estos son nuestros enfoques yo creo que más o menos se han expresado pero tenemos el enfoque voy a partir por el centro el enfoque corporal pensándonos como el cuerpo nuestro primer territorio donde se alojan las experiencias y al ser una investigación en danza le damos mucho valor a la experiencia corporal y pensamos que la danza del vientre cala hondo en nuestros cuerpos y puede incluso crear corporalidades crear claro crear corporalidades no solamente dentro de la sala de clases dentro del espectáculo y la experiencia de bailar sino que también a la hora de ir al trabajo a la hora de ir a comprar pan va cambiando el cuerpo antes y después de una experiencia de danza del vientre y eso para nosotros es muy clave en esta investigación pensarnos desde el cuerpo y darle esa importancia de hecho perdón en las entrevistas siempre siempre aunque estemos sentados conversando siempre ha salido un pasito de baile siempre se de pronto se levantan y muestran algo entonces no solamente el relato que se habla sino que también se devela que hay cosas que no se pueden explicar con las palabras sino que tienen que ser explicadas con el cuerpo claro en ese sentido lo que buscamos es investigar no solamente investigar al cuerpo sino también investigar con el cuerpo desde desde el cuerpo bueno otro enfoque metodológico que utilizamos en nuestra investigación es el enfoque cualitativo porque somos muy malas para los números y porque lo que más nos interesa son los sentidos y los significados sociales que las personas le atribuyen a su experiencia significativa desde los relatos que nos van contando articulando también un análisis histórico un análisis de las condiciones sociales en las que se desenvuelve la danza del vientre en Santiago junto con las experiencias personales es decir articulando como un nivel más estructural con un nivel más personal de de desenvolvimiento otro enfoque que utilizamos es el enfoque territorial que este es un enfoque central para nuestra investigación ya que está centrada en espacios populares que lo vamos a abordar un poquito más adelante el enfoque territorial tiene que ver con que nos centramos sobre todo en el trabajo en comunas en diversas comunas de la ciudad de Santiago pero también nos enfocamos en cómo explicarlo no sé qué es lo que quieres explicar pero yo puedo explicar algo consideramos que el territorio Santiago propiamente tal es una expresión de las desigualtades y del sistema capitalista en el que estamos viviendo hoy se expresa muy claramente en cómo se configura el territorio santiaguino entonces darle valor al territorio nos entrega cualidades y nos entrega datos importantes a la hora de investigar sobre todo en relación a lo que estamos llamando popular que en la próxima diapositiva lo explicaremos y lo que también cómo se pone lo institucional con lo popular creo que ahí se va explicando lo territorial o sea le damos valor a lo territorial a la hora de investigar así como también le damos valor a la memoria como una experiencia dinámica como que se aloja en el cuerpo que se aloja en el inconsciente que se aloja también en el consciente y que nos gusta en las entrevistas despertarla a través de músicas objetos fotografías y pensamos la memoria como algo muy dinámico que en el fondo lo que yo recuerdo hoy de mis seis años puede ser distinto a lo que recuerde en 20 años más de mis seis años entonces pensamos la memoria no como nuevamente como una verdad sino que como algo que está ahí despierto y que se transforma a partir de las experiencias claro tendemos a pensar mucho la memoria como una vista hacia el pasado pero la verdad es que es un ejercicio mucho más complejo porque articula pasado presente y futuro también como decía la Oli pensamos en el pasado desde nuestro presente desde lo que es significativo para nuestro presente y en miras también hacia un futuro hacia lo que soñamos construir entonces el enfoque de memoria tiene justamente que ver con con esta voluntad de articular estas temporalidades distintas en la historia de la danza del vientre en nuestro país particularmente en Santiago y un enfoque bueno esto se articula también con el enfoque feminista de investigación que tiene que ver con con reivindicar la acción y los aportes de las personas que han forjado la danza del vientre en Santiago que han sido principalmente mujeres y disidencias también visibilizar las experiencias de violencia pero también las experiencias de resistencia y la creatividad de las mujeres los conocimientos de las mujeres reconociendo también las contradicciones que nos habitan desde nuestra danza que es una danza muy contradictoria muy cruzada por sistemas patriarcales y coloniales neoliberales también entonces el enfoque de memoria y el enfoque feminista se toman de la mano para poder visibilizar toda esta parte de la historia que tiende a ser historias silenciadas así es bueno seguimos también criticando y posicionándonos críticamente entre los roles de género y cómo se van dando en la danza seguimos ¿qué es lo popular? ya esta debe haber sido la primera diapositiva después de que lo hemos dicho mucho bueno nos nos quisimos enfocar en lo popular porque en principio pensamos yo estoy convencida de que la danza del vientre ha sido una manera en que la danza la danza el movimiento la experiencia de bailar ha llegado a lugares muy profundos dentro de Santiago si no de Chile también pero de Santiago para ser vivida y ser vivenciada la danza junto a la música árabe y junto a los movimientos y el lenguaje de la danza del vientre ha llegado ha llegado a distintos a muchos lugares ay me costó decirlo ¿puedes decirlo tú? o lo sigo diciendo puedo decirlo ya es una danza que a diferencia de otras danzas por ejemplo del ballet de la danza contemporánea que se mantienen en espacios más elitizados ¿cierto? de poco acceso por los que hay que pagar para poder verlo la danza del vientre tenemos la intuición de que ha llegado a estos recovecos de la ciudad a los que otras danzas no llegan por lo mismo entonces fue que nos comenzamos a preguntar ¿qué es lo popular? porque dijimos ya con la Oli y banderas de lucha arriba dijimos ya investiguemos la danza del vientre pero en contextos más populares no en los contextos de la academia que queda en Providencia o en el centro y que todo bien con esas experiencias pero que son las que más vemos ¿cierto? y dijimos pero sabemos también que hay talleres en gimnasios que hay talleres en poblaciones en centros culturales autogestionados entonces dijimos ya vamos por los espacios populares pero después dijimos ¿pero qué es lo popular? ¿cómo lo entendemos? entonces dentro de eso una de de las definiciones que fuimos conversando con la Oli fue que lo popular tiene que ver con lo que está al margen lo que ha sido marginado de la ciudad marginalizado lo popular viene de pueblos ¿cierto? viene de las poblaciones de los barrios de los territorios y también lo pensamos en oposición justamente a lo institucional y a lo académico a estos espacios más elitizados donde se mueve el poder en que ocurren lógicas y culturas diferentes de lo que es la danza así mismo nos referimos a lo popular con lo que se ha masificado y lo que ha llegado a lugares inesperados ya sea a través de la tele a través de las clases de danza a través de espectáculos entonces no solamente lo popular es lo que ha sido marginado o sea lo que en este caso estamos estudiando en el margen sino que también es la masificación y es algo que tiene que tiene tiempo que tiene duración e historia que partió en un momento y que ha seguido difundiéndose desarrollándose y transformándose tal vez las percepciones de aquello en este caso la danza del vientre en el tiempo por lo tanto es lo que ha sido difundido eso aquí tenemos un mapa donde donde son donde están seleccionados los territorios comunas donde hicimos nuestras entrevistas si se dan cuenta poquito pero estamos en ello seguimos entonces ¿qué encontramos? encontramos en en nuestras entrevistas dos tipos de difusiones las difusiones de espectáculos o sea en formato de espectáculo y las difusiones en formato de enseñanza aquí podemos ver una la imagen es una entrada de o sea una invitación a un espectáculo de danza del vientre y podemos ver los colores que se ocupan las imágenes las letras que se ocupan y todo eso para nosotras es muy importante a la hora de comenzar a entender y comprender cómo se difunde la danza del vientre al lado de qué se difunde al lado de qué tipografía de qué imagen de qué movimiento de qué dibujo etcétera no solamente la danza como algo en movimiento sino que también como algo visual sí bueno esa imagen corresponde a una invitación como decía Laoli de una muestra de alumnas de una profesora que si no me equivoco hacía clases en un gimnasio y la presentación era en el Camelot Pub muy nombre de discoteca seguimos entonces los espectáculos nos encontramos con cinco formatos de espectáculo los teatros o sea espectáculos en teatros y galas espectáculos en restaurantes espectáculos en actividades comunitarias y beneficios espectáculos en televisión y espectáculos privados contratados entonces podríamos decir que en estos cinco formatos de espectáculo la danza del vientre ha podido ser espectada y difundida en sus distintos con sus distintas características que dependen mucho de las bailarinas de los productores de lo que se solicita etc seguimos aquí tenemos un cuadro que no vamos a explicar mucho pero o sea quiero que lo vean tenemos arriba tenemos los teatros galas y tardes árabes incluimos las tardes árabes restaurantes televisión shows privados y actividades comunitarias y a beneficio y acá abajo hacia abajo tenemos los espacios donde ocurren estos la música el vestuario los vestuarios las condiciones laborales y los sentidos ese último cuadro tiene que ver un poco con con el sentido que le da le daba cada entrevistado a a su quehacer ya sea en los teatros los restaurantes la televisión el show o en las actividades comunitarias entonces pueden apreciarlo para que después nos hagan preguntas si quieren esto el cuadro de las condiciones laborales es también muy interesante porque porque nos revela un dato que es en primera instancia que la danza del vientre es un trabajo y en segunda instancia la la contradicción que nos genera a nosotras por lo menos personalmente del condicionamiento corporal y de de cómo nos gustaría que fuera difundida la danza del vientre y cómo cómo es difundida la danza del vientre es decir que piden un cuerpo hegemónico que o sea que es el cuerpo hegemónico el que difunde la danza del vientre y eso genera también una distorsión tremenda a la hora de los espectadores seguimos tenemos además las dentro de la enseñanza encontramos tres tipos de orientaciones pedagógicas esto a partir de las entrevistas nada es así estático la orientación comunitaria la orientación ritual y la orientación disciplinar la disciplina no sigamos ahí lo ven en el cuadro luego tenemos nuestro cuadro aquí arriba aparece la orientación pedagógica comunitaria ritual disciplinar y hacia abajo espacios objetivos metodologías y sentidos bueno aquí vemos entonces como la enseñanza es otra forma en que se difunde la danza del vientre y que dentro de la enseñanza hay distintos tipos de enseñanza esto es una tipología que construimos nosotras a raíz de las entrevistas sin embargo en la realidad se dan de manera mezclada o sea puede haber una profesora que tiene una orientación comunitaria como una orientación comunitaria pero también elementos de disciplinar o de ritual entonces es importante igual considerar eso a la hora de ver el cuadro no verlo como una verdad absoluta y rígida sino como posibilidades dentro de la enseñanza de la danza del vientre en Santiago los objetivos creemos que es algo que nos permite discriminar harto entre qué es una de la otra el objetivo principal de la orientación pedagógica comunitaria es generar comunidad organización territorial solidaridad y empoderamiento corporal en este caso la danza se vuelve más bien una excusa un vehículo para generar comunidad entre las personas que asisten a estos talleres y son talleres que se dan en espacios como juntas de vecinos centros culturales municipalidades etcétera dentro de las metodologías corporales que utilizan encontramos juegos grupales repartición de labores por ejemplo ya tú eres la encargada del vestuario tú eres la encargada del maquillaje tú eres la encargada de contactar a la persona para encontrar un espacio donde presentarnos etcétera metodologías de imitación de exploración y de conciencia corporal y el sentido principal es que la danza comunitaria se vuelve una herramienta de transformación social de las personas que participan de estos espacios la ritual por su lado su objetivo principal es facilitar espacios de conexión más personal y de autoconocimiento en la ritual nos costó diferenciarla de la comunitaria sin embargo creemos que claro se llega a la comunidad también pero a través de un viaje personal y ahí encontramos que se desarrollaban espacios como casas y salones centros terapéuticos y en espacios naturales como cerros lagos ríos unas ceremonias muy bonitas que nos contaron las entrevistas danza consciente mindfulness improvisación ceremonias trabajo con los elementos de la naturaleza la meditación y el sentido principal es la expresión y la empatía corporal que este es un concepto que surgió de las entrevistas muy bonito que tiene que ver con empatizar con el propio cuerpo pero también reconocerse en el cuerpo y en las experiencias de las compañeras compañeros y compañeros y a través de esa empatía generar conexiones ¿Quieres decir la disciplina? Sí Bueno la disciplina su objetivo tiene que ver con desarrollar las habilidades de las participantes en relación a la técnica de la danza del vientre entonces son talleres que se enfocan principalmente en el desarrollo de la danza propiamente tal y vista como desde su y su potencial artístico no tanto su potencial de autoconocimiento o su potencial para generar comunidad esa son es la principal característica desarrollar la creatividad también en relación a lo artístico y el bienestar a través del movimiento potenciar las habilidades de las participantes coreografía uso de elementos improvisaciones repartición de labores dinámicas de la TS en general las metodologías pueden ser o sea lo que se ocupa para enseñar pueden ser muy transversales pero los objetivos principales que va dando cada profesora es la orientación lo que llamamos la orientación pedagógica aquí sentidos danza educativa orientada al colectivo y empatía corporal el mismo concepto anterior seguimos bueno acá les compartimos algunas imágenes de las entrevistas por ahí vi muy a la pasada algo una pregunta sobre la odalisca acá aparece más más claramente que la odalisca en el fondo se usa para el espectáculo se usa para a la hora de vender el espectáculo se usa la figura de la odalisca porque tiene que ver con lo que vende ¿sí? porque bueno ahí lo podemos conversar estas son algunas imágenes de las entrevistas aquí la que está aquí arriba es en show de goles en la televisión no sé si alguien habrá visto ese capítulo por aquí tenemos más entrevistas aparece la creación de vestuarios como algo en general como algo que es parte del oficio de la danza del vientre también aquí ¿cómo se llama? no, no es un diploma es una difusión un afiche eso un afiche acá tenemos un tríptico que explica lo que se hizo acá tenemos más material registros también esta de la mano izquierda arriba es una foto de un show que se hizo en la televisión también si no me equivoco en Happening of Ha que se montó como un set de patronato a la derecha esta chica es una carátula de disco de música árabe seguimos a la derecha donde dicen noches árabes de película son recortes de diario estos recortes son interesantes como no sé si la isla es un zoom no sé si lo ven que puedan leer un poquito cómo se va armando el concepto de la noche árabe de la danza árabe de la danza del vientre en relación a los orígenes bíblicos por ejemplo exótico en medio de un exótico incitante ambiente oriental con rememoranzas de las mil y una noche se llevó a efecto el pasado fin de semana en los salones del estadio palestino la realización de la gran noche árabe organizada por la federación de entidades árabes de Chile aquí es impresionante igual ver que hay registro o sea que uno ve esto y dice como será ¿dónde? y es aquí en nuestro territorio su danza del vientre es de miedo Samira y Valkis parecen cocteleras endemoniadas entonces nos vamos encontrando con lo que se va entendiendo o sea las personas que leyeron esto se van armando una idea de lo que es la danza del vientre seguimos repercusiones son nuestras como conclusiones para hoy pero son repercusiones para continuar con nuestra investigación en principio saber cómo se ha difundido la danza del vientre nos ayuda a comprender la percepción de las personas sobre nosotras como bailarinas de danza del vientre o sea ahora después de este estudio yo puedo entender a la hora de hablar con alguien y decirle yo soy bailarina de danza del vientre puedo entender un poco qué es lo que está pensando esa persona cuando le digo eso diferenciar la danza del vientre en sus posibles prácticas nos permite decidir qué queremos hacer como bailarinas es decir yo quiero hacer una clase de danza ritual o quiero hacer un espectáculo de televisión y tomar decisiones como bailarina para continuar con mi quehacer también algo fundamental que es parte de nuestra investigación y que queremos visibilizar es que la danza del vientre es un trabajo esto nos parece fundamental muchas veces pensamos en la danza del vientre este arte esta disciplina como que se generara sola y se desarrollara sola pero la verdad es que hay personas trabajadoras detrás de este desarrollo que están impulsando este desarrollo de la disciplina y que como trabajo tiene también particularidades y que busca salir de la precarización nos cuentan hartas entrevistadas de situaciones complejas de violencia o de acoso que han vivido malas pagas esto del condicionamiento corporal de tener que estar siempre preocupada de mantenerte con cierto peso de mantener cierta estética el pelo largo que las uñas que el maquillaje etcétera pero también visibilizarlo y dignificarlo como un trabajo no solamente como el lado malo de que sea un trabajo de de la precarización sino también dignificar que siendo un trabajo es una alternativa laboral para muchas mujeres también por otro lado otra de las conclusiones que sacamos es que la danza del vientre es un lenguaje de expresión y al ser practicada principalmente por mujeres cis posibilita hablar de temáticas relacionadas al género esto muy vinculado a nuestra segunda hipótesis de que la danza del vientre se ha desarrollado en articulación con las luchas feministas en nuestro territorio sí y bueno también la pregunta de las danzas del vientre se han transformado en su práctica y su difusión a lo largo del tiempo ahí queda resonando la pregunta y así como para seguir desarrollando esta terminamos con esta pregunta de cuando fue la primera vez la primera la primera que viste danza del vientre y cómo se ha transformado en tu experiencia hasta ahora también ahí levantando la memoria como como una como ejercicio y gracias muchas gracias por escucharnos vamos excelente timing chiquilla porque les quedan 10 minutos para la conversa así que perfecto aprovechen hay una mano levantada por favor yo también la voy a levantar porque estoy en fallo así que la voy a levantar porque esto no es de moderadora sino que es de quiero participar claro primero que nada gracias chicas por la presentación me encantaron me encantó el trabajo me encantó el enfoque no sé lo encontré muy como creativo también felicitaciones por lo que llevan hasta ahora mi única como como duda es como más que duda es como reflexión es como que que holística la mirada entonces mi pregunta es de qué manera piensan continuar si lo van a publicar si quieren como hacer una segunda parte o qué porque es que de verdad que tiene potencial para hacer libro o para hacer un fondo del libro o ser algo o sea como que encuentro que pueden canalizar eso sí gracias la verdad es que nos encantaría sacar material y hemos pensado en dos formatos en el formato de fanzine como pequeñas revistitas bueno todavía ya tenemos algunas entrevistas más fijas así que vamos a seguir entrevistando personas y a ir difundiendo en fanzine o también una página web así como más más interactiva donde se puedan escuchar músicas donde se puedan ver más imágenes tenemos esos dos formatos que nos gustaría desarrollar y que estamos en vías de pero es algo complejo igual porque se requieren fondos se requiere tiempo y hasta ahora llevamos tres años en esto y ha sido o sea implica harto trabajo ha sido difícil hemos pasado por crisis y todo así que bueno y sí hartas crisis pero como que yo siento que parte del objetivo de nuestra presentación era motivarlas también a que investiguen como a meter el bichito de lo importante que es investigar en danza en nuestras prácticas y en ese sentido yo creo que nosotras vamos a seguir investigando hasta viejitas no sé si hasta viejitas pero tenemos proyecciones de seguir investigando esto continúa como que se vuelve un oficio súper rico y como comentaba la Oli ya tenemos más entrevistas fijadas si alguna de ustedes le interesa que conversemos tiene alguna experiencia que compartir nosotras felices fijamos una entrevista conversamos también también tenemos ganas de hacer talleres de unas sesiones colectivas en que bailemos también en que nos movamos que no sea solamente conversar entonces ahí metodológicamente tenemos como harto para seguir investigando y claro ya publicar nos encantaría pero eso requiere ya otro tipo de trabajo en el que estamos avanzando con el tema del fancine y eso postulamos un fondar también una vez no quedamos hay que seguir intentándolo ya me toca te toca te toca no puedo creer esto chiquilla ustedes no tienen idea de esto nadie tiene idea no puedo creer tenemos que juntarnos ¿por qué? bueno yo he estado pasando el aviso de que estoy muy ocupada que no sé qué por eso no estaba haciendo los lives y me disculpa por eso estoy escribiendo un libro sobre historia desarrollo y evolución de la danza del vientre árabe en Chile ya llevo unos seis meses en eso y claro me parece es tan bonito además se notan nuestras generaciones yo creo esto va a ser un libro ya tengo unos fonditos para eso de hecho como que junté los fondos primero pedí y ahora lo estoy escribiendo como para esto tiene futuro y me encanta porque son miradas como distintas ustedes están como muy enfocadas en la vivencia ¿cierto? me encanta esto como de las entrevistas de la gente que baila me encantó como lo plantearon al principio en el fondo que muchas alumnas tenían un cadernín porque alguien había bailado es así o sea en Chile esta historia es bien antigua y no sabemos no sabemos y tiene que ver con un montón de cosas y como ustedes mismas dijeron también se cruza con un montón de mundos que a veces funcionan de manera paralela que ni siquiera se cruzan y que un mundo no está ni enterado del otro mundo no sé por ejemplo mi investigación parte obviamente con las colonias y con las primeras orquestas porque para que bailaran al principio todas las que bailaban bailaban solo con orquestas en vivo y para que eso ocurriera tenía que haber gente que tocara UD que tocara Canun que tocara Tabla etcétera entonces yo estoy partiendo con las primeras como agrupaciones y eso implica hablar de migración obviamente pero ese mundo de las colonias del mundo árabe muchas veces no se cruza para nada con el mundo de los círculos de mujeres y de la aparición de la ansia el vientre vinculada a eso un mundo no tiene una idea del otro también hay todo un mundo que tiene que ver con un momento un periodo un contexto bien oscuro también de la ansia el vientre ligada a la explotación al trabajo sexual que obviamente eso está muy difícil que me lo cuenten obviamente tengo información pero toda la gente que me ha comentado algo obviamente está como de incógnita y hay otra gente que simplemente no quiere hablar entonces les cuento estos tres ejemplos para como pormenorizar un poco lo mismo que ustedes han visibilizado y siento que ustedes están súper enfocadas en mostrar esos como otros espacios que no vemos y que no visibilizamos porque finalmente creo que la ansia el vientre de la ansia el tal muchas veces se queda como en la industria pero funciona por muchos caminos paralelos entonces estoy en fire me encanta aparte que ustedes me digan que van a hacer un fanzine y una página web se complementa con que yo voy a hacer el libro entonces es maravilloso podríamos cruzar ahí formaciones porque hay gente que yo creo que puede darles muchas luces ahí en su investigación y yo tengo esas redes genial buenísimo así que eso y bueno muy me encanta además lo consciente y asumido de su propuesta de su postura política me encanta que sea así y que y que lo incluyan en la investigación así que creo que va a ser un tremendo tremendo aporte chiquilla voy a voy a empezar a difundir esto ahora quiero cambiar un poco la modalidad de los live y quiero empezar a entrevistar gente así que por favor son mis entrevistadas muy bueno muy bueno hable rápido para no molestar tanto viene a Jessy Jessy dale nomás hola 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 tengo cara de dormida todavía bueno yo soy de la Argentina y justo bueno primero que me encantó nada gracias porque está bueno saber desde desde otro lugar ¿no? otros espacios y nada yo soy una de las que había comentado ¿no? el tema esto de la figura como Odalisca ¿no? y mi pregunta iba hacia si si eso de de ese nombre ¿no? como de Odalisca la bailarina se sigue usando en esos espacios de la televisión de los restaurantes o es algo o es algo que quedó del pasado porque me hacía ruido porque bueno obviamente acá es distinto ¿no? porque acá como que se empezó a romper con eso y es más a veces me ha pasado que nos han hecho entrevistas en radio y digo no me digan Odalisca pero porque acá no sé allá si por eso mi pregunta era si seguía usando porque es como que hay como un miedo ¿no? a actualizar esto de decir no somos bailarines y no tenemos miedo de seguir difundiendo esto como un show en un restaurante o presentarnos en la televisión como bailarina de la danza del vientre ¿no? y que si yo no me llamo Odalisca nadie me va a ver o nadie me va a prestar atención o uy no es una bailarina de la danza del vientre no sé si me explico a lo que voy entonces mi pregunta era esa si ese nombre aún como que se seguía utilizando en esos espacios yo creo que hay espacios en que sí y otros en que no y tienen que ver con cómo se han formado en relación a la danza del vientre por ejemplo en mi escuela donde yo partí bailando me enseñaron que Odalisca estaba relacionado a la prostitución y que ser Odalisca que nosotras no éramos Odaliscas que éramos bailarinas de danza del vientre y que las Odaliscas eran otra cosa sin embargo en la en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que la Odalisca era ocupado como una como una forma de nombrarse para para difundir y vender el espectáculo y hay personas hoy en día que siguen ocupando el nombre de Odalisca de hecho a mí me han invitado me han contratado de restaurante donde me publican como Odalisca y para mí lo abordo desde desde el juego del mercado en el fondo ya no me posiciono como Odalisca y digo ok ahora soy Odalisca y en otro momento puedo ser profesora y doy muy clara también la el acuerdo lo que está bajo la contratación es que a mí nadie me toca que no recibo propina y que que soy bailarina y que soy profesional entonces la Odalisca viene a ser como un un concepto de de marketing casi claro sí mi pregunta era eso que si había como un un miedo a a romper empezar a romper con eso es decir puedo presentar un show y y decir bueno no me llame Odalisca como poner porque va a mí en mi parecer y y bueno desde acá que se empezó a empezar a querer que no no respete como bailarina y eso no si no querés que o que te pongan una un billete o o de última bueno si querés pagarme por bailar ofrecerme y entregarlo o en la mano obviamente son distintas formas de verlo no y eso me hacía ruido esa palabra ese nombre como decir no habrá un miedo detrás de romper y de cuando voy a presentarme decir a al a quien te presenta en el show o en el restaurante decir y explicar no el por qué esa era mi 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 pregunta si chiquillas perdón nos vamos a pasar un poquito nos vamos a pasar tres minutos porque son las 10.52 y la otra empieza a las 11 pero Nati levantó la mano entonces Nati es la última intervención y hay cosas en el chat chiquillas para que si los quieren leer ahora o que Nati Nati habla nomás y después puede leer el chat para que no se quede ahí solamente quiero mencionar que en realidad el concepto de la Dalisca está muy bueno como para desarrollarlo y meterse ahí ahondar en una discusión está muy bueno hay una argentina una argentina que ha escrito muchas cosas ella es semióloga y ha escrito varias cosas sobre danza al vientre y escribió una tesis sobre la ella baila danza al vientre y hizo un análisis del concepto de Dalisca en Argentina en Argentina o sea ¿cómo se llama la página web de Saiba? o Dalisca.com ¿de qué estamos hablando? o sea partimos desde ahí hasta todas las otras categorizaciones como inferiorizadas ¿no? así que muy interesante Carolina Brasco se llama bueno Nati ¿estás silenciada? estoy silenciada 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 Nati ¿estás silenciada? ya es que justo estoy en la calle ya dale pero es súper importante para mí porque me pareció súper interesante su ponencia pero en esta construcción de esta como imagen de la danza del vientre no sé si lo hablaron porque yo estaba de repente perdía la señal si como que toman también lo que hoy está pasando en Egipto por ejemplo como se están presentando en los pubs y si eso no a nosotros también nos influye o en su investigación influye en este concepto sí bueno no no estamos tomando nada lo que está sucediendo fuera de Santiago estamos súper enfocadas en el territorio santiaguino tratando de buscar las experiencias incluso no actuales sino que pasadas de hecho bueno la presentación no pusimos ni un año como que también por por no entrar en hacer historia sino que más presentar la investigación ese era el foco entonces no pusimos años pero en general las entrevistas que hicimos tienen que ver con con un periodo que va del 2010 hacia atrás y experiencias que son súper alternativas que no no van no están muchas veces no están conectadas con nada del medio que está más ennucleado que está ennucleado que está activo como comunidad sino que es lo que está sucediendo al margen de ese medio entonces hemos decidido también como para no abrumarnos en nuestra investigación no entrar en esa por supuesto lo observamos y está de alguna manera presente pero no está considerado dentro de la investigación perfecto ya chiquillas tenemos que pero si quieren lean el chat nomás dicen a ver desde donde acá bueno la figura como dalisca como el nombre como el nombre en sí así lo llaman en esos espacios investigados sí así se llamaba secas que completo su trabajo se pasaron me encantó su trabajo gracias gracias muy interesante creo que varias de estas representaciones las tenemos normalizadas interiorizadas sin mayor análisis claro bravo 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 está buenísimo nombran y ahondan en cosas que se han tocado poco y otras que se han hablado pero que falta actualizar relacionar en fin las felicito me quedé reflexionando respecto a las corporalidades entrevistadas y las diferencias de generaciones que reflejan diferentes danzas gracias me encantó gracias a ustedes por estar estuvo fue muy bueno me encanta haber compartido esto sí muchas gracias gracias a ustedes por todo por la idea por el trabajo por la motivación por estar aquí por organizarse y hacer esto en dúo encima me parece más bonito así que muchas 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 gracias recuerden que esto queda guardado pero no voy a subirlo todavía paciencia pero gracias por estar en vivo también porque así se hace a pesar de que de que se puede ver después así se genera una cosa en el momento que creo que también motiva a las investigadoras así que muchas gracias a todas nos vemos en dos minutos con el mismo link para la ponencia de Carolina Caballero que anda por aquí creo ya así que y ahí va a hablar hoy día están todas las ponencias las tres primeras ponencias están muy vinculadas siempre es como análisis sobrados del vientre en Santiago ahora viene en regiones Carolina Caballero va a hablar de las regiones de cómo se vive en regiones después va a hablar del cuerpo en el vientre y después un análisis filosófico así que está viene queda todavía ya nos vemos en dos minutos gracias 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 gracias